¡Du bist verrückt! ¡Nein! ¡Nein! ¡Du bist verrückt! ¡Ich bin nicht verrückt! ¿Han Sie das verstanden? Siempre me muerde la lengua al decir eso, colega. No me extraña que verdader de la guerra por gilipollas a pronunciar esas cosas si el Führer tuviera una lengua que entendiera por todo el mundo se habría entendido y ahora el mundo sería un imperio vuestro, hombre. Pero por gilipollas, por gilipollas, por no aprender castellano. Así os fue, pringaos. Hablando en esto del pan del Lidl. Que sí, plausen, plausen. Y así va la humanidad. Luego a ver qué esperamos. Así va la humanidad.